Muy buenas caracteres y caracteres de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de lego star wars de complete saga en la parte anterior hemos terminado con la amenaza fantasma terminando el nivel darth maul el último donde nos enfrentamos a dar vader ahora vamos a pasarnos al ataque de los clones al episodio 2 y no me acuerdo cómo se llama nivel pero bueno vuelvo a repetirlo con algunas aclaraciones por las dudas cada vez que empiezo un vídeo de este juego voy a estar en el lobby agarrando monedas para también mostrar los personajes que se desbloquean durante todos los juegos viste porque quiero los quiero ver en acción viste peleando afuera por gusto personal y aparte también para agarrar monedas valga la redundancia para ir desbloqueando extras y personajes así que igual tampoco cuesta tanto en adelantar el vídeo o sea hasta la parte donde aparecen los la introducción de nivel yo que sé así que lo aclarado aclarado está al retor monedas quiero desbloquear a dar mol pero bueno no tengo monedas suficientes para hacerlo y por eso voy a empezando por acá que haya guerra mientras dale 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 ahí está el pibito anakin o igual es superman o otarl hoy estoy jumpiendo todo porque estoy allí caliente Me doy cuenta que estoy usando el ataque fuerte para romper los objetos, no hace falta Porque para el golpe fuerte hay que esperar un tiempito desde un ataque a otro Pero para romper los objetos no hace falta Defiéndanme No me acuerdo en que caputo lo dije, que había dicho que Obi-Wan es mi personaje favorito Clashe duro, es Qui-Gon O sea, de los dos que estoy manejando, es Qui-Gon mi personaje favorito No sé por qué le mandé a Obi-Wan Bueno, Obi-Wan también, pero el de episodio 3 y con la armadura de las guerras clones, ese sí me encanta Bueno ¿Cuánto cuesta el árbol? 10 dólares Ah, está bien, stupid 60.000, ah Ahora se alcanzan los 60.000 ahora No, 60.000 suscriptores Grabando Lego Star Wars, pero si llego a los 60.000 suscriptores termino vida ¿Qué haces la coche de tu hermano? No, 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 no Perdón, perdón, boludo Está claro, parió Almo esto Y no juego más El ataque de los clones Joder Bien Persecución, caza recompensas Me incomodo que hayan puesto caza recompensa separado Para mí va todos juntos, pero bueno La República Galáctica se está cayendo a pedazos Se ha arrancado el rival Está subiendo en una crisis cada vez más profunda El Conde Dooku lidera un movimiento separatista que amenaza el futuro de la República En la esplendorosa ciudad de Coruscant Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker protegen a la senadora Padme Amidala Mientras unos asesinos misteriosos se van acercando a ella Acoso ¡Maná! Oh, ya está, ok. Acá el cuchar. Ah, sí, tengo que andar rompiendo Tachigarra. A ver, espera. ¿Qué pasa si voy atrás de todo? Ah, no. No se puede. Acá quiero agarrar también monedas. No sé, así que no. ¿Tengo activado las extras? Creo que sí. Sí. Tiene que aparecer una flecha ahí en... Ah, sí. Los torpedos. Tiene que aparecer una flecha roja que indica el ladrillo rojo. Que sería el... Sí, los extras. Deja de girar. Sí. Sí. Espera, no era que tenías el... Ah. Yo. Agarrar monedas. Ya lo dejé escapar al asesino, pero bueno. No. 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 No quiero... No. ¿Estoy escuchando el miniquit, a mi izquierda? Ah, tómatela ¿Qué es ese H de que me hace el coso? Ah, retró No, no era un H, he visto retró No, ya fue Yo de este nivel no me acuerdo de nada Así que Dale, boludo Hijo de puta, boludo ¿Cómo hago para salir del vehículo? Ja, se tiró Perdón que me ponga molesto con las monedas Pero bueno, uno nunca sabe si Si al final termina agarrando el Jedi auténtico Capaz que me Como no me No me acuerdo de este mapa Capaz que me confío Y digo, ah, lo voy a conseguir de todas maneras Y la termino cagando y no lo consigo una mierda Me gustaría conseguir el Jedi auténtico En todos los niveles Tómela Agarrar monedas El videojuego Me han terminado odiando por agarrar monedas Pero bueno, que la chope Me torpedo millones Otro de 10 No, me parece que de todo eso no voy a poner el Jedi auténtico Para conseguir los 10 Porque me parece que uno Hay que Para conseguir uno Que me saltee Que no puedo entrar Hay que usar un Tide Fighter ¿Viste? Para usar el modo libre Para poder pasar por ahí Así que no lo voy a poder conseguir todos No Estoy escuchando otro Tengo que romper eso de arma Ah Tengo que dispararle con los Torpedoes Dale Marcamelo Me llego a tener más tarde Que me viene a forma de subir Me corto la bola Ah, pero eso es re troll Ay Me cago en Nah, me rindo Voy a estar dos por horas Ah, sí, bueno No fue No Me meto el palo Me falta uno Eh, Sharsher Ah, qué carajo Tanto lo dio a Sharsher ¿Viste? Tak Tío de Dios Tanto lo dio Tanto lo dio ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Oh, yeah Oh, yeah Oh, ya fue Toma el ladrillo rojo ¿Por qué? No sé por qué ¿Dónde está el chico de puta? Se me escapo Ah, ahí estás Ah, ahí estás Quisiera hacer un corte Y hacer de vuelta el nivel Hasta llegar a las partes del ladrillo rojo Perdón que me ponga molesto con eso Pero mirá si vale la pena Ya vengo A ver Acá Ahí está, hijo de puta Lo estaba haciendo por el camino de roño Entonces Por eso no me deja pasar Ah, tengo que hacerlo rápido Concha de tu mano Dejadme en paz Puta 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 A ver en medio ¿Qué? Tengo que esperar que eso suba Ahí está Ahí está Listo Ah Bueno Eh Bueno A corte Ahí está Y mando Y mando monedas Sí ¿Viste por qué? ¿Viste por qué volví a hacer el nivel? Valió la re pena Boludo Es más Consiguió otra meniquita Que me salte también Así que nada ¿Viste? ¿Por qué ando hinchando los huevos? Boludo Y encima es el Es un extra que tanto quería Me va a convenir mucho Voy a poder agarrar las monedas Muy fácil No me lo pongas tan caro Por favor Te lo pido Ah No falta nada Yo estaba a punto de renegar No Déjame Va Va Yes Ahora voy a poder agarrar monedas Más fácil Tuqui Bien Espero que les haya gustado este video Suscribí si te gustó Dejame el comentario Tiene que apretar las notificaciones Que me guste mucho para que se nos gustó El próximo video Chau Chau